Música Pero están entrando, están entrando, amenazando con armas largas No ser mentiroso, chamaco Con armas largas, entraron el martes, entraron el miércoles, amenazarlos y amenazarlos Y voy a morir y que no sé qué, y que socio voy a ser Mentira No me dijiste que hasta socio iba a ser Falso, falso Socio de qué, si no le doy nada No, no, no De tres pesos en la bolsa Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno de los principales problemas que tiene la autoridad en el caso de la atención de servicios de emergencia Son las llamadas falsas, las llamadas de broma Un alto porcentaje de las llamadas que reciben los centros de atención de emergencia Son falsas, de falsas de emergencia o simplemente son de broma El Congreso del Estado acaba de aprobar sanciones de penas corporales de hasta dos años de prisión O 500 días de multa de salario mínimo para quienes incurran en este delito Exactamente sobre el C4, ¿cómo está funcionando el C4? Se ha hablado ahí de algunas carencias, del tema de las llamadas de broma, de que no funcionan algunas cámaras En fin, ¿cómo se está aclarando este panorama del C4? Qué bueno que me preguntas Esa es la joya, la corona de todos los servicios de seguridad pública del Estado Tratando de entender un poquito lo que representa Porque la mayor parte de la gente, decirle el C4, no saben más que es una ubicación geográfica Hay cuatro C4 en el Estado El estatal, que es el que los coordina, que está en la ciudad de Chetumal Hay uno en Cozumel, uno en Playa del Carmen y uno en Benito Juárez En los C4 se concentra, que es el centro de comando de las policías municipales y estatal En esto se concentra el servicio del 066 como primera instancia Pero también se concentra todo lo que tiene que ver con tecnología O sea, cámaras de videovigilancia, lectores de placas La información de los arcos del registro vehicular Entonces, toda esta información se concentra en estos centros A partir de que ahí se concentra la información, ahí se hacen las llamadas De ahí se generan todas las llamadas de auxilio donde llegan las corporaciones ¿En qué hemos avanzado en esto? En reducir los tiempos de respuesta A través de la coordinación que tenemos con todas las instancias En los C4, también hay que decirlo, están representadas todas las autoridades Ahí está la Policía Federal de Caminos Está la Policía Judicial del Estado La Policía Ministerial Está la Procuraduría En algunos casos, inclusive, hay instancias de tipo Sedena Servicios de emergencia también Los servicios de emergencia Todas las llamadas por ahí se canalizan Y de ahí se distribuyen a las corporaciones Lo que estamos buscando en tema de C4 De 0.66 y 0.89, que es la denuncia anónima Es que tratemos de llegar a las corporaciones en el menor tiempo posible Y hemos reducido los tiempos de respuesta ¿Qué nos dificulta? Aproximadamente entre el 50 y el 60% de las llamadas Dependiendo del mes Son llamadas de broma A las corporaciones una llamada de broma no significa el mismo esfuerzo Que si fuera una llamada real Hay que ir a atenderla Tenemos la obligación de ir a todas El tema es de que, bueno, tenemos recursos que son finitos Y entonces nos ocasiona que cuando son llamadas verdaderas Bueno, pues nos implica que tuvimos que distribuir nuestra fuerza Y que no tenemos muchas veces la prontitud que podríamos tener Si solo nos fuéramos sobre llamadas verdaderas En días pasados que me llamaron los señores diputados de la legislatura A ampliar el informe de gobierno Este fue uno de los temas que se tocó con ellos Y tengo el ofrecimiento por parte de ellos De que se va a legislar para penalizar las llamadas de broma Porque están ocasionando un perjuicio a la ciudadanía Al final del día nosotros tenemos la obligación de ir a todas El problema es para los ciudadanos que realmente tienen la situación de la emergencia Y el otro tema que vale la pena comentar Con relación al funcionamiento del 066 Es de que muchas de las llamadas Yo te podría decir que de todas las llamadas verdaderas Cerca del 50% de ellas Obedecen a temas de índole social Violencia familiar Presencia de personas alcoholizadas en la vía pública O lo que se considera presencia de personas peligrosas en la vía pública Casi todas relacionadas al tema de venta de alcohol Este es un problema que tenemos como sociedad Es un problema que tenemos que hacerle frente Porque implica el deterioro de la situación De cómo está compuesta nuestra sociedad Y que como consecuencia se presenta este tipo de problemática Que puede ser generadora de violencia Y de problemas como accidentes, en fin Sí, por supuesto Bueno, pues eso es lo que se genera con las llamadas falsas O las llamadas de broma Y que acuden para emergencias que no existen Se destina una gran cantidad de recursos humanos y materiales Y pues es un desperdicio para toda la comunidad Yo me despido de ustedes Soy Antonio Callejo En la cámara Felipe Lizama Ricardo Reina en la edición y la postproducción Y recuerde que lo que tiene que saber, lo tiene que ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video